Hola, hoy vamos a ver cómo cambiar el administrador desde la cuenta de Microsoft a una cuenta local. Y también después cómo volver el administrador a la cuenta de Microsoft en el caso de que no te guste más tenerla en una cuenta local. Acordate, para que tu equipo funcione mejor y sin problemas, tenés que tener siempre la última actualización de Windows 10. Entonces, suscríbete a mi canal, así no te perdés ninguno de mis tutoriales. Vamos al tutorial. Bueno, lo que voy a hacer entonces ahora es, este administrador, llevarlo a una cuenta local. O sea, lo voy a sacar de esta cuenta de Microsoft. Pero, en este caso, vamos a conservar las dos cuentas, la de Microsoft y la local. Si vos lo que querés es sacar la cuenta de Microsoft y quedarte con una sola, tenés que ver este tutorial que yo hice para eso. En comentarios te dejo la dirección del video. Entonces, lo que voy a hacer ahora es llevar esta cuenta a una local. La voy a llevar a esta cuenta, que esta cuenta entonces va a quedar como administrador. Si no sabes cómo hacer una cuenta local, tendrías que ver este tutorial, que también te voy a dejar la dirección en comentarios. Bueno, entonces lo que voy a hacer es pasar el administrador acá a esta cuenta. Hago clic en la cuenta. Pongo cambiar tipo de cuenta. Y acá hago clic y pongo administrador. Aceptar. Y listo, ya quedó como administrador esta cuenta local. Pero, si vamos a la otra, a la de Microsoft, ves que todavía sigue figurando el administrador en la cuenta de correo de Microsoft. Bien, para que deje de estar acá, haces clic derecho en la barra de tareas, acá abajo. Clic derecho y vas a donde dice administrador de tareas. Haces clic ahí. Y acá vas a buscar la solapa que dice usuarios. Acá aparece entonces la cuenta de Microsoft. Haces clic derecho. Y ahora vas a administrar cuenta de usuario. Y haces clic donde dice cambiar el tipo de cuenta. Ves que ahí figura como administrador. Cambiar tipo de cuenta, haces clic. Y aquí entonces está ya marcado como estándar. Si no está marcado, lo marcás. Y ponés cambiar tipo de cuenta. Haces clic acá entonces. Y listo. Ves que ahora ya no dice más administrador. Cerrás acá. Cerrás acá. Sigue figurando como administrador. Para sacarla de administrador, tenés que cerrar sesión y abrir sesión con la otra cuenta. Entonces voy a ir acá. Entonces voy a cerrar sesión y voy a abrir sesión con la otra cuenta. Bueno, lo que voy a hacer ahora entonces es abrir sesión con esta cuenta que dice Rubén. No tiene clave esta cuenta, así que directamente hay que abrirla. Bueno, acá entonces estoy en la cuenta que dice Rubén, la cuenta local. Voy a ir acá a Inicio, Configuración y Cuentas. Bueno, acá ves que dice Rubén, cuenta local, administrador. Entonces ya quedó la cuenta de administrador como la cuenta local. Una cosa importante es que siempre tenés que tener una cuenta como administrador. Porque si le sacás el administrador a todas las cuentas, después van a haber un montón de cosas que no las vas a poder hacer. Así que acuérdate, siempre tenés que tener una cuenta por lo menos como administrador. Voy a salir de esta cuenta y voy a volver a la anterior. Bueno, entonces ahora voy a abrir la otra cuenta, la que tiene el correo de Microsoft. Esta tengo clave. Bueno, ya he cerrado sesión en la otra cuenta, ahora estoy de nuevo en la cuenta de Microsoft. Entonces te voy a mostrar ahora que ya no está más como administrador. ¿Ves? Ya no figura más como administrador. Si vos querés que vuelva a estar como administrador, vas acá abajo a la barra de tareas, haces clic derecho, administrador de tareas, usuarios, clic derecho, administrador de cuenta de usuario, cambiar tipo de cuenta. Acá me pide la contraseña, pero esta cuenta no tiene contraseña, así que yo no pongo nada. Si le habías puesto vos una contraseña a la otra cuenta, tenés que anotarla acá. Pongo sí nada más. Entonces cambias acá de estándar a administrador. Pones cambiar el tipo de cuenta. Y listo, ya está como administrador. Acá no va a figurar todavía hasta que no cierre sesión y vuelvas a iniciar de nuevo. Lo único que tenés que hacer es ir acá, cerrar sesión y volver a abrir de nuevo. Y ya te va a figurar otra vez como administrador. Bien, esto es entonces para cambiar el administrador de la cuenta de Microsoft a una cuenta local. Podés tener el administrador en una o en las dos cuentas. Pero siempre tiene que haber por lo menos una que lo tenga. Porque si no, van a haber muchas cosas que no las vas a poder hacer. Si tenés algún comentario o alguna pregunta, escribilo. Porque por ahí alguna cosa no la dije o me faltó o no se entendió bien. Nos encontramos en el próximo tutorial. Chao.